Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a gritos Tan solo quieres que yo te sirva Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro más Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro más Tú pescador de otro soldado Ansi etérea de almas que espera Amigo bueno que así te llama Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro más En la arena he dejado mi barca En la arena he dejado mi barca En la arena he dejado mi barca Subtitulado by Jnarek